David, ¿cómo estás? ¿Me puedes contar, por favor, por qué resulta que tú eres el bloguero más lechero de todos? Cuéntame, te vas a ir a Rusia, ¿no? He ganado el camino perfecto, sí, me voy a Rusia, y eso son otros viajes que voy a tener durante el año, pero sí, básicamente voy a estar en la vida. Todo el mundo es intermuncial y unos días más en Rusia, así que va a estar bastante simpático el tan viajero de este año. Claro que sí, viajero de Fútbol Club es tu blog. Así es, viajero de Fútbol Club. Estoy muy feliz de poder ser parte de todos los peruanos que tienen necesidad de construir planes y que el banco no se quede en sueldo, sino hagan la realidad de todos los planes de todos los peruanos y el vino también, justamente tenemos que dar la alianza. ¿Qué tal, me voy a querer, capitán? Un gusto conocerte. Te tengo una pregunta, digamos, especial, desde el punto de vista de la hinchada. Yo sé que has recibido mucho cariño, has mencionado muchas entrevistas, pero ¿qué mensaje tú le harías a ese hincha al que está pensando vivir ese sueño de ver a la Perú Mundial, ir a esta Rusia, o ver la forma de vivirlo desde Lima, pero sabiendo todo lo que ha pasado y sabiendo todo el apoyo que te han mostrado, esa muestra de cariño, ¿tú qué mensaje le harías a ese hincha? Mi mensaje sería que lo aprovecha al máximo. Creo que hay algunos países que se han quedado afuera, que no tienen esa posibilidad de ir al Mundial, hoy en día nosotros la tenemos, así que el hincha lo tiene que aprovechar al máximo. Han sido muchos años que no hemos sido al Mundial, han sido muchos años de sufrimiento, así que esta vez hay que aprovecharlo al máximo, que nos siga apoyando de la misma manera, porque ha sido fundamental el apoyo del hincha, pero bueno, todas estas discriminatorias. Mi recomendación es que lo aproveche al máximo, que se sienta orgulloso de su país y que siga apoyando y que más gracias. Gracias, Capitán, espero. Gracias, yo me por favor. Gracias.